Yo no soy espera eterna Como una madre de la plaza de mayo Si el que espera dice para Y la verdad no tiene ensayo Hoy te siento mi prisionera Ven aquí tu fiel vasallo Y mi amor no tengas prisa Si soy el mar en calma Si decides ser mi vida Y morir en mi almohada Y no me quito la camisa Sin desnudarme el alma Y te amé En un patio sin luz Al olor de lo a mí Todo más de ti andado Te dije que mi fe Sabía que amarte Amor Y no te metas tan adentro Que mi barco sotavento No navega sin timo Y yo soy el tonto que se entrega Como la farsa monea Ya frío, ya calor Y a mis ganas crucifica Y luego me mortifica Sin pedir explicación